Al mediodía almuercen en Cerdo Centro 27 con privada Cerdo Centro lo nuestro. Asadero Pisa Italia Express en la Correia Ciderón 125 en Honduras. Encuentro familiar seguro y de caridad en un ambiente popular y refinado. 809-908-6600 para pedidos a domicilio. Asadero Pisa Italia Express y General de Seguros le da tranquilidad a usted y a los suyos con productos que le dan amplia cobertura. General de Seguros, tranquilamente seguro, la compañía de mayor crecimiento del mercado asegurador dominicano. Bien señores, para presentar el invitado que tenemos necesitamos hacer dos aclaraciones. Una es que cuando un medio se refiere en forma positiva a un funcionario inmediatamente se llega a la conclusión de que bocina y está comprado. Eso es automático. Lo segundo es que las familias, uno trata de que su familia, cuando tú está en un medio y tiene opinión o en política, tu familia no te haga quedar mal. No se mete en un malvado, no se meta a hacer negocios raros o sencillamente no se meta en negocios ilícitos. Lo que por cierto es un gran problema porque la presión familiar pesa mucho y en muchas casas se oyen tú lo que eres es un pendejo. En esa dirección también tenemos que todo el mundo no es así, incluyendo el PLD que ha tenido la falta de prevención o previsión de defenderse porque tú no puedes vivir en un país que te vivan diciendo ladrón desde por la mañana hasta por la noche y se queden callados. No, yo no le voy a hacer caso a este, yo no le voy a hacer caso a este. Resulta que también los familiares uno los elige. Hay familias que son obligados, que son los que nacen de la misma familia y otros que son electos. El invitado es un familiar electo. Nosotros desde pequeños estamos juntos y no quiero que se por suerte no nos ha hecho quedar mal. Y es el mejor ministro sin cuarto del gobierno. Hace dos días decíamos que Vichara, Gonzalo, Peralta, Oizoe, estaban bien porque estudiando cualquiera pasa, con presupuesto es muy bueno, pero trabajo, mujer, juventud y cultura también, turismo no, turismo ya tiene mucho cuarto. Tenemos a Eduardo Selman, amigo, hermano y uno de los mejores funcionarios que se notó inmediatamente que sin muchos recursos ha hecho renacer el espíritu del Ministerio de Cultura. Después de esa cova, Eduardito. Julito, tenemos que decir primero que la amistad que nos une nos lleva a ser familia, evidentemente. Julito y yo cumplimos años casi el mismo día, uno después de que otro. También, hasta ahí llegamos. Tenemos dos maticas a sembrar ahí en el botánico, que por cierto crecieron tanto que ya no sé cuál es. Ya no la he identificado. No, ya no la detengo. De todas maneras, es bueno que el público sepa que hay una relación tal como la ha descrito Julito, una relación desde la infancia entre nosotros, pero además no solo una relación de amistad, sino que su familia, mi familia son de origen árabe y eso también une a la gente. Pero aparte de todo eso, Julito ha mantenido un respeto y un cariño que comparto conmigo, con mi familia. O sea que todo lo que está diciendo ya es parcial, está parcializado por el sentimiento y el cariño que nos tenemos. Eduardo, el Ministerio de Cultura para mucha gente fue una sorpresa. Eduardo, ingeniero, arquitecto, en lo privado hay muchísimas construcciones, que inclusive hasta el estilo, así como nosotros vimos la arquitectura de González en una época que hizo el Jaraguí, el Jaragüita, la arquitectura de Freddy Goico y de Calventi, que han hecho... Y de don José Antonio Caro. De José Antonio Caro Álvarez, cosa que tú ves, esa la hizo fulano. Ahí en el Mirador y en la 27 hay un estilo también que es del arquitecto Selman, que usted lo ve y es como una máquina de escribir, como una escalera, como una escalera muy bonita. Cuando la estaba construyendo así le decía. Así era que le decía. Sí, porque era como en diferentes etapas. Eduardo, tu gobierno, porque Eduardo pertenece al grupo de profesionales y de empresarios, que primero apoyó a Juan Bosch cuando se fue del PLD. Ella es fundador y por cierto, que tres compañeros, Rafael Albuquerque, Eduardo Selman y Eduardito Delgado, pues Eduardo no llegó tan lejos, se quedó en el PRD yo creo, con su verbi. No, él se quedó... En medio. Pero ustedes dos tenemos el privilegio de que tuvimos un vicepresidente y una persona que ha sido ministro ya en varias ocasiones. Eduardo, la cultura, cuando a ti te nombra en cultura, no te están nombrando nada nuevo porque la arquitectura tiene que haber y tu historial también. Oye, realmente, tú miras el partido dominicano como lo desnaturalizaron y ahora pasa al Ministerio de Cultura, los restauramos, vuelve a ser un monumento histórico, tiene enfrente el obelisco, pregunta, así como hay eso y en Santiago te llaman y te dicen mira, háblame de Eduardo que la restauración de la ciudad impide algunas cosas, el Santiago histórico que uno no sabe bien cómo está limitado, tiene muchas cosas que hay que restaurar. Evidentemente, no solo lo que fue construido en épocas anteriores, sino ya en el mismo siglo XX. Por ejemplo, el partido dominicano construyó un modelo alrededor de todo el país, tomando como imagen básica el actual Ministerio de Cultura en el malecón. Eran réplicas de lo que hoy es. Y lo que hacían réplicas y dependiendo del tamaño o la necesidad de la provincia, pues eran un poco más pequeños, un poco más grandes, pero manteniendo una imagen similar en todas partes. Evidentemente que esa arquitectura de los años 40 tuvo una etapa que se identifica como el Art Deco. En esa época, bueno, todas las manifestaciones tenían una misma tendencia muy geométrica y esa es el partido, lo que fue el partido dominicano, usó esa imagen para identificarse en todas las provincias. Aquí, desde luego, la principal sede fue la de la capital. Y ese edificio, cuando yo llegué al Ministerio, encontré que se le había hecho un anexo hacia el frente, que se le agregaron columnas y se le agregó un techo, pienso yo, con la intención como de proteger la llegada. Pero realmente no protegía, porque era tan alto, que si había lluvia, de todas maneras, se mojaba el que llegaba por esa parte. Tiene una marquesina del lado de la calle Presidente Vichini, que no hacía necesario que eso se hiciera. De modo que, con el tiempo, se le pusieron unos frisos falsos y eso comenzó a despegarse. Y un pedazo de concreto que le cayera arriba a una persona, la mataba. De modo que había dos razones. Primero, restaurar el edificio a su forma original, que es lo que manda. Y eso es lo que exigimos nosotros cuando alguien va a restaurar cualquier edificación. Llevarlo a su forma original, que es lo que manda la ley, digamos. Y por otro lado, prevenir cualquier accidente. Porque el que le cae un pedazo de concreto de un friso, que se estaba despegando. Porque el friso era falso, no era de hormigón armado. Podría matar a una persona. Eduardo, aquí hay muchas preguntas. Te voy a hacer dos y dejar que ellos sigan. Mira, número uno, la relación del Ministerio de Cultura con otros ministerios, que realmente manejan las necesidades de ustedes. Obras públicas, OISOE, turismo. Entonces, los programas que pueda hacer un ministro están muy limitados a lo económico. Y que le pasa como pasa con las escuelas. Que la escuela ni la hace educación ni la hace obra pública. La hace OISOE. El museo de la catedral la tiene OISOE. Entonces, esas distorsiones que creó Balaguer con la supervisora y la cosa, ¿puede estar afectando lo que tú quieres hacer en turismo? No, en turismo no en cultura. Perdón, en cultura. Nos equivocamos, yo también me equivoco. No, no, fíjate. Yo pienso que lo que tenemos que deslindar un poco es el tema de las edificaciones. Pero siempre contando con quién puede aportar los recursos o a qué institución se le pueden pasar los recursos. Por ejemplo, los tres museos que están en proceso de restauración ahora mismo en la Plaza de la Cultura, los está llevando a cabo los trabajos, la Dirección de Desarrollo Provincial, que es una dependencia de la Presidencia. Cosa que me alegra. Que no tengamos nosotros que manejar ni administrar construcciones. Porque como tú sabes, en mi condición profesional hemos tenido por un tiempo una constructora de nosotros, de la familia, y ahorita se pega que estamos cogiendo el cuarto de ahí. Eso no va a combinar. No hay conflicto. No hay conflicto. Bien. Al contrario, la dirección del ministro en este caso ha sido fundamental en la programación de esos trabajos. Ahora, por otro lado, te quiero decir, en el caso de Cultura y su relación con otros ministerios está siendo excelente. Desde que yo llegué, comenzamos a firmar acuerdos interinstitucionales con el Ministerio de Educación, con el Ministerio de Turismo, ya firmados, ya todo eso se ha hecho. Estamos trabajando con diferentes departamentos del gobierno que tienen alguna relación con el Ministerio de Cultura. De modo que estamos provocando una sinergia en el desarrollo y en el desenvolvimiento del ministerio que ya se comienza a ver los resultados. Bien. El tema del Padre Villini, el tema de la Iglesia Mercedes, que tú tienes, en el único país del mundo en que la masonería y la Iglesia Católica comparten un área, es la Iglesia Mercedes. Entonces, la misma área la tienen ahí por disposición. Bueno, el otro día el párroco hizo una rueda de prensa pidiéndote que ayuden a restaurar eso. Y lo otro es el tema de José Israel con el programa de restauración de la ciudad colonial que tiene que ver con las primacías. Es decir, Santo Domingo es quien tiene más primacías y se ha hablado hasta de que se restaure la muralla que por cierto coincide contigo en tu vida y es que la parte que se iría es la parte donde estaba el negocio de discos de tu padre y la parte que se quedaría donde tú vivías. Es decir, la avenida Mella quedaría una parte y la muralla y la otra parte fuera. ¿Qué posibilidad hay de con organismo internacional restaurar la ciudad de Santo Domingo? Ahora ya se definió algunos aspectos que estaban pendientes para la segunda etapa del desarrollo que lleva a cabo el gobierno a través de un financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo que en la primera etapa se destinaron 30 millones de dólares y en esta etapa se van a destinar 90 millones de dólares. Ya afortunadamente cuando yo llegué al ministerio todavía habían algunas indefiniciones y se decía que una institución o que otra institución no estaba de acuerdo, cosas que logramos subsanar de inmediato, nos reunimos el Ministerio de Turismo, el Ministerio de Cultura y el Ayuntamiento del Distrito Nacional, nos pusimos de acuerdo y ya está en proceso el otorgamiento del préstamo, que serán 90 millones de dólares, para completar una segunda etapa mucho más amplia que la primera. En la primera etapa se dispusieron de 30 millones de dólares, ahora se van a disponer de 90 millones de dólares. Precisamente, ingeniero arquitecto Selman, he estado viendo unas imágenes en las cuales teníamos actividades de cultura beneficiosas para el turismo, como fue la manifestación del carnaval. La organización de lo que son los desfiles, premiación de comparsas y promoción de las actividades de los carnavales, es de cultura y cuáles son los planes que tienen, si es de cultura, para qué planes tienen ahora para esta época. Bueno, cada provincia y cada municipio tiene la oportunidad de expresar sus intereses, sus particularidades, que hay bastante diferencia, a veces una cosa son los lechones de Santiago, otras cosas son los papeluses de otra provincia, o sea, tienen características muy particulares, pero cada región, cada provincia, inclusive cada ciudad puede llevar a cabo su propio carnaval. Ya ustedes saben que en Santiago se da un buen carnaval, en Puerto Plata, en La Vega, en Mo... O sea que cada provincia o cada pueblo, cada ciudad tiene la posibilidad de expresarse. Ahora, el desfile del carnaval nacional es potestad del Ministerio de Cultura y tendrá lugar este año el 3 de marzo, domingo 3 de marzo, y en él participarán las mejores comparsas y carrozas que serán escogidas en cada provincia, que vendrán a representar la provincia donde han ganado. Desde luego no se podrá presentar todo lo que se hace en el país entero, pero por lo menos una representación de una carroza o una comparsa, o ambas cosas a la vez. Sí, claro. Y otra cosa también, los planes para la Feria del Libro, que dicen que ahora la van a hacer en la zona colonial, siempre, no, ya la Plaza de la Cultura incluso recibimos constantemente la queja de que a veces las consecuencias se sienten mucho en lo que es la Plaza de la Cultura de lo que cada realización de la Feria del Libro. Bueno, lo que pasa... ¿Hay espacio para albergar los temores de que impacte negativamente la zona colonial? No, al contrario. Se ha provocado un movimiento de entusiasmo entre el sector empresarial de la zona colonial, pero también hay, digamos que interés de parte de la gente que vive en la zona, de poder tener eso, aunque eso genere algún tipo de molestia con el tránsito, lo estamos tratando de organizar para que haya suficiente estacionamiento y para que haya circulación de carritos de los pequeños. Para transportar a las personas que tengan algún impedimento, que no puedan caminar fácilmente. Pero vamos a usar la Ruta de las Damas, le hemos llamado la Ruta de las Damas, la Calle de las Damas. Y entonces ahí tenemos la Fortaleza Osama, que es espléndido en espacio, espacio abierto y espacio bajo techo, para instalar parte de las exhibiciones de las distintas instituciones. Tenemos el Museo del Niño, tenemos la Iglesia de los Remedios, tenemos el Museo de la Plaza del Sol, tenemos el Museo de las Casas Reales, tenemos el Museo de la Plaza España, la Plaza España que es bastante grande, el Alcázar, que desde luego no será usado entero, pero en alguna parte. ¿Van a combinar Noche Larga de los Museos con Feria de Libros? No se puede. No porque es la Noche Larga. No, no se puede. No se puede. La Noche Larga de los Museos, que las últimas dos que me tocó a mí dirigir, han sido sumamente exitosas, con una cantidad de público inesperado, pero sobre todo tenemos otros espacios dentro del área de la zona colonial y muy cercano a la Calle del Sol, como es el Museo de Indotel, donde hay un auditorio y se van a celebrar actividades, charlas. O sea que tenemos ya una estructura bien estudiada y bien pensada. Ministro, con el tema de la Feria del Libro, ¿cree usted que debe seguir con la misma metodología que durante años ha estado haciéndose? ¿Se cumplen, se llenan los requisitos, los propósitos con este tipo de encuentro anual? Nosotros le hemos puesto apellido a la Feria del Libro. La Feria del Libro tendrá el apellido de Cultura e Innovación. Ustedes saben que este año fue declarado el año de la competencia y la innovación. Entonces hemos adoptado la palabra innovación para demostrar innovaciones que son imprescindibles dentro de la Feria del Libro. Hoy existen los audiolibros para personas, por ejemplo, que no pueden oír, digo, que no pueden ver, pueden oír, y se hace a través del sistema de la Internet. Lo mismo que los libros digitales, ya es muy fácil poder leer un libro que le interese si ya está en las redes. De modo que esa parte, la tecnología ya está presente en todas las actividades humanas. Posiblemente en el año 74, 1974, no nos podíamos imaginar lo que venía a través de la tecnología. Y mi hermano Abraham, que era director de la Escuela de Energía Eléctrica en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, tuvo que ir con el decano, que era el ingeniero Pizano Tomé, a Harvard, a conocer una serie de programas de educación superior. Y ahí conoció al doctor Juan, que fue el inventor de la computadora con pantalla. Conoció eso de primera mano, antes de salir al público. Y recuerdo que cuando él vino de su viaje, me contaba y me decía, la computadora será el instrumento para todas las actividades humanas. Y me dijo, tú tendrás que diseñar con computadora. Y yo le dije, ya tú estás como orelviano Buendía, soñando. Señores, ya nada se puede hacer sin eso. Andamos con una computadora en el bolsillo. Es increíble. Y en todas las actividades humanas, los mejores profesionales hoy día y actualizados, es con computador, no importa la carrera. En la República Dominicana recibimos anualmente más de 6 millones de turistas. Generalmente el turista cuando visita un país quiere llevarse algún recuerdo, algo representativo de ese país que visitó. Yo estuve hace poco en un lugar de esos donde venden artesanía, con un extranjero que nos visita. Y me di cuenta, por lo menos esa fue la percepción que me llevé, de que la oferta de artesanía es muy limitada. Esa persona vio un sombrerito que le pareció bonito y cuando miró era hecho en China. Entonces la pregunta es, si en República Dominicana no se ha contemplado la posibilidad de crear una red de escuelas para formar artesanos y aprovechar ese mercado que nosotros tenemos ahí. Siguiendo ejemplos, por ejemplo, de países como Guatemala, en donde uno va y uno encuentra una oferta extraordinaria, muchos de esos artículos elaborados por indígenas a mano, que son realmente bonitos y representativos de la cultura de ese pueblo. Si realmente cultura ha contemplado esa posibilidad. No lo ha contemplado, está poniendo en ejecución programas específicos de educación en artesanía, sobre todo con técnicos que están viniendo del exterior. Estamos tratando de llegar a un acuerdo con una organización de España, oficial, junto con la vicepresidencia de la República, porque la actual vicepresidenta ha tenido mucho interés precisamente en educar, sobre todo a las mujeres, en el tema de la artesanía, precisamente para que tengan la posibilidad de tener una vida independiente económicamente, pero sobre todo orientándola hacia una artesanía nacional. Ya se está trabajando en varios centros educativos en esa dirección. Tenemos Senadarte, que es un centro de enseñanza de artesanía, que la estamos actualizando. Y desde luego, todo toma su tiempo. Aún así, nosotros estamos muy interesados en ese tema. Ya hicimos, hace unos meses, una feria de artesanía que fue muy exitosa. Todo desde luego nacional. Esa, digamos, esa queja que usted acaba de expresar, yo mismo la he tenido y lo he manifestado. Tenemos que trabajar por una artesanía nacional. Y ya lo estamos haciendo, afortunadamente. En los próximos días va a venir una persona de la dirección del Instituto de España, que nos van a asesorar, nos van a mandar profesores. Y junto con la vicepresidencia, vamos a enfocar el tema de la artesanía para tener una artesanía dominicana. Arquitecto, en nuestro país tenemos algo malo. Y es que los funcionarios, bueno, duran poco. El Ministerio de Cultura, durante ocho años, estuvo desacreditada, con una nómina preñada. Y me gustaría saber, cuando a usted le dijeron, usted va a ser el Ministro de Cultura, ¿qué pensó usted o qué piensa usted dejar como legado? ¿Hacer el parto de toda esa preñez? ¿Y cómo realmente ha resuelto la contaminación de esa nómina? Bueno, lo primero fue que establecimos un acuerdo interinstitucional con el Ministerio de Administración Pública. Y, desde luego, ese problema está siendo manejado de una manera institucional. No porque me caiga bien uno, porque no me caiga bien. El Ministerio hace una evaluación de cada uno de los funcionarios o empleados de las diferentes oficinas del Ministerio. Y es el Ministerio de Administración Pública que hace las recomendaciones. Yo solo he cancelado a una persona, porque tomó una decisión para cerrar una oficina en Santiago, que no contó todo el conocimiento. Eso es con respecto al personal ordinario. Pero hay una cantidad que yo quiero dar fe, porque parece que la gente mira en la guía telefónica los apellidos y como los asiguen y los ajuntan cerca, a veces vienen aquí pensando que se resuelve. Ahí afuera han venido más de dos personas que eran botellas, que ya no las son. Porque o le buscaron oficio o tuvieron que irse. Entonces, Eduardo se pone bravo con nosotros, porque las veces que viene aquí no puede tratar todos los problemas del Ministerio, que solamente se tratarían si no usted le asigna un canal a Cultura, que debería de hacer. Que debiéramos tener, ¿eh? Pero ahí está el 4. Ahí está el 4. No, pero el 4 nos da mucho apoyo. Sí, pero debiera darle más apoyo. Yo, doctor, arquitecto, le voy a entregar las llamadas y las personas que no me van a perdonar que no le hayamos tratado el tema. Carlos Juan Musa con la Sinfónica Juvenil y el presupuesto en San Pedro de Macorís. El párroco de las Mercedes que después de la rueda de prensa nos pidió que mande una persona para que evalúen el área completa, no solamente que le arreglen la iglesia. En Santiago, la clínica Corominas tiene una ampliación y Cultura le prohíbe por razones del tema de Santiago original. La Feria del Libro, si se podría hacer en la Feria Ganadera. El Museo de la Iglesia Católica y los Fondos. El Hospital Padre Villini. Usted ve que se necesita un canal. Restauración de la Ciudad de Santo Domingo con el Museo. El problema de San Susi y Juan Barón con el parque. ¿Cuál es la opinión? ¿Dónde están ustedes? Que hasta ahí llega, hasta los belicos. El centro de convenciones que alguien propuso uniendo Feria Ganadera con Metaldon, que ahora están en venta. El área de la Cancillería, que tiene al lado el Banco Agrícola, tiene un salón de convenciones, tiene el Hospital Robert Ries, tiene la policía. A ver si ustedes tienen algún programa. Entonces yo le quiero hacer entrega al arquitecto, que él entiende mi letra. Porque la vio mucho tiempo. Esto es un programa de gobierno. Más que dos. Eso no es para cultura. Eso es lo que... A eso suma doscientas más que usted debe tener allá, ¿verdad? Eduardo, gracias. Por favor, nos recuerda por favor las actividades, el desfile de carnaval, ¿qué día va a ser entonces? Bien, el día doce de este mes, o sea, dentro de unos días, la semana próxima, serán coronados el rey y la reina del carnaval que es el desfile del carnaval nacional. En esa ocasión tendremos la oportunidad de presentar a dos personalidades del cine dominicano que han sido escogidos para ser coronados como los reyes del carnaval. Uno, puedo decirlo ahora, ha estado la prensa detrás de nosotros, y voy a aprovechar esta oportunidad que tú me das para dar esta revelación. Son Fran Peroso y Nashla Bogart. ¡Ay, qué bueno! Y está el... Las dos primeras figuras del cine y las últimas. Serán coronados el día doce en el Palacio de Bellas Artes, a donde vamos a invitar a la prensa. No creo que quepa mucha gente dentro del salón, pero ojalá se llene de gente, sobre todo de prensa, porque lo que queremos es que el pueblo se participe y se involucre en el carnaval de este año. Estamos seguros que va a ser un carnaval histórico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!